El fiscal José Domingo Pérez, quien está a cargo de las investigaciones por presunto lavado de activos en contra de Fuerza Popular, expresó que el partido liderado por Keiko Fujimori se está resistiendo a ser investigado bajo la ley de crimen organizado. Sostiene que sus abogados presentan una serie de recursos que le impiden ejecutar las diligencias de ley. Estas declaraciones las dio el último jueves tras la audiencia de control de plazo de la investigación por los aportes a la campaña del 2011. Los abogados tienen toda la potestad de recurrir a las instancias correspondientes y hacer la defensa. Somos un partido político que ha cumplido, como no han cumplido otros partidos políticos, con la entrega de la información correspondiente a los gastos de campaña. Que casualmente la OMP ha sido el único partido político que ha felicitado y entonces por eso nos extraña esta, digamos, por decir así, animadversión que hay de parte del fiscal. Nadie se está oponiendo, yo ya cumplí con mi diligencia. El congresista de Alianza para el Progreso, César Villanueva, lamentó la situación indicando que es mejor para el partido adecuarse a las investigaciones. Es una opinión del fiscal y ellos tienen toda la información y seguirán los procedimientos en el nivel de procesos que corresponden. La Fuerza Popular tampoco creo, lo que tiene que hacer es más bien ayudar a que todas estas cosas se aclaren rápidamente. La investigación donde se pone en tela de juicio los aportes a la campaña de Keiko Fujimori se realiza en un plazo de 36 meses por estar bajo la ley de crimen organizado.